Nosotros pensamos que fortalece muchísimo a los niños y adolescentes el reintegrarse de la manera inteligente, como está descrito que lo vamos a hacer, en forma escalonada, respetando las medidas preventivas, el uso de tapabocas, la distancia entre los bancos, el lavado de manos, o sea que nosotros creemos que es una muy buena medida en este momento. Exacto. Resguardarse en su momento fue sumamente importante, muy importante, porque fue no solo el momento en que se decidió la oportunidad, sino también que todos nos resguardamos, o sea que ahora en este momento la idea de volver a clase por múltiples, la parte educativa sobre todo, pero también por la parte social, por la parte psicológica de los niños, porque los niños en definitiva fueron en este grupo los que no salieron en todo este tiempo. Entonces, este grupo de niños que ahora sabemos que, si son transmisores, son muy pocos, que si bien el germen sigue circulando, porque sigue circulando, entonces la idea que tenemos nosotros es, con las medidas preventivas, el reinicio progresivo, no globalizado, específico, respetando todo lo que las autoridades sanitarias y educativas tienen para decirnos y para guiarnos entre todos a ser la mejor reinserción de todo el grupo.